Tenemos siete días sin que haya habido fallecimientos. Apenas tenemos casos positivos, sobre todo en pacientes sintomáticos, nos oscilan. Tenemos 57 personas hospitalizadas, de las cuales 10 están en la UCI y 44 en hospitalización convencional. En un mes, como estoy reflejando, los datos han cambiado bastante, han cambiado mucho. Y las estadísticas de estas últimas dos semanas, que son las que hemos estado trabajando de manera conjunta y en cogobernanza con el Ministerio de Sanidad para este cambio de fase, nos han demostrado que esta es la línea.